Rutgers 10 de febrero de 2018 10 y 22 de la mañana el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que el memorando clasificado escrito por los demócratas del Congreso para refutar un documento republicano difundido la semana pasada es «muy político y largo», y debe ser «fuertemente editado» antes de que pueda publicarse. «Te recomendamos» «Los demócratas enviaron un memo de respuesta muy político y largo que sabían, por las fuentes y los métodos y demás que tendría que ser fuertemente editado, por lo cual responsabilizarían a la Casa Blanca de falta de transparencia», dijo Trump en un tuit. «The Democrats sent a very political and long response memo which, stay new, because of sources and methods, and more, would have to be abily redacted, where upon they would blame the White House for lack of transparency». «Tell them to redo and send back in proper form», Donald J. Trump, arroba real Donald Trump, 10 de febrero de 2018, «Díganles que lo rehagan y lo reenvíen en forma adecuada», agregó el presidente vía Twitter. «La decisión de Trump de impedir la difusión del memo enfureció a los demócratas que dijeron que esto demostraba un doble estándar en transparencia de parte del presidente republicano». «Te recomendamos, Trump, documento del FBI me reivindica», el 2 de febrero, «Trump permitió la publicación sin ediciones del memorando escrito por miembros de su partido que integran el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes». «Líderes demócratas dijeron que el documento republicano escoge extractos de información secreta muy sensible y que es un intento de socavar la investigación del fiscal especial Moeller sobre una potencial colusión entre la campaña de Trump y Rusia.gcc».